muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos al canal de soccer saba united a continuación os voy a mostrar un vídeo promocional de sl mobile para que bueno pues tengáis la oportunidad de anotar os os voy a dejar también y la descripción del vídeo y el enlace correspondiente a ellos explica absolutamente todo pero vamos allá con el vídeo donde te voy a explicar la que se viene vamos adentro bueno pues bienvenido al sl mobile la casa de los esports inmóviles y si el mobile es un proyecto global orientado para ofrecerte la oportunidad de competir en tus juegos móviles favoritos con multitud de títulos en tres regiones y dos niveles de competición forma parte de esta oportunidad única el mobile open es la puerta de entrada al juego competitivo la inscripción es totalmente gratuita y está abierta a cualquier residente de nuestras regiones elegibles y esta es la mejor manera de disfrutar de toda la emoción de la victoria y poder ganar premios en metálico ten en cuenta que cada temporada de mobile open constará de dos ladders y los mejores participantes de cada una se clasificarán para el mobile open play ins el sl mobile challenge es tu camino hacia la gloria si eres uno de los mejores participantes del mobile open play ins ganarás una plaza para el mobile challenge y son el mejor equipo de cada ladder se clasificará directamente para el mobile challenge y son aquí es donde tú tendrás la oportunidad de competir contra los mejores jugadores de tu región al final de cada temporada los mejores jugadores del mobile challenge competirán en las finales para determinar a un ganador y coronarse como el campeón de la región es el mobile es para todo el mundo y la mejor oportunidad de unirse a la mayor comunidad diversa de jugadores y tener la posibilidad de llegar muy lejos como jugador profesional y es que determinados Bad玩es mam desmato hasta donde podrás llegar incorpor llegar ¡Gracias por ver!